¡Buenos días! 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 Sí, la idea es que los juguetes sean en buen estado o que estén nuevos, al igual que la ropa, que estén en buen estado. Bueno, es importante entonces los televidentes para que pues se sumen a esta campaña. Ya decía también que ahí van a hacer paralelos pues a otro tipo de actividades para compartir con la población. En este caso, digamos los niños que van a ser beneficiados son de escasos recursos. ¿De donde son? Si van a ser de Managua, de algún departamento, para que la población se motive y participe en estos donativos. Se pretende que podamos brindar esta recolección que hagamos en este mes. Será destinada a los niños del pajarito azul. Entonces nosotros haremos esta recolección hacia esos niños. Y compartiremos con ellos también el 12 de octubre. Entonces vamos a estar compartiendo con ellos un ratito de alegría y entregándoles ese detalle que realice la población. Bueno, importante ese llamado, Padre, que le puede hacer entonces a los amigos televidentes para que se sumen, pues ya decían quiénes van a ser los principales beneficiados. Bien, quiero hacer una invitación a todos ustedes a que pues abran su corazón y sean parte de esta iniciativa, de esta actividad de los jóvenes del Centro Juvenil Don Bosco. Y no solamente de los jóvenes, sino pues de toda la parroquia que también se están sumando a la Pastoral Juvenil de la zona central que nos están apoyando. Y no solamente en esta recolección, sino también a través de la oración. Y también pidiendo por aquellos misioneros que están en tierras lejanas. Y no perder la conciencia de que tú también eres un misionero de Cristo Jesús para anunciar el reino a todos los hermanos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y aparte de, digamos, de los juguetes, la alimentación, digamos, la población, ¿puede hacer algún donativo, digamos, monetario? ¿Son opciones? Sí, lo puede hacer a través de la oficina de caja allá en el área administrativa del Centro Juvenil Don Bosco o también de la Secretaría Parroquial. Se puede hacer el donativo, pues, en Córdoba o en dólares. Bueno, ya para finalizar, entonces, recordarle la fecha y la hora que la población, pues, se puede sumar a hacer este importante donativo en esta campaña, un regalo, una sonrisa. Le invitamos a realizar su donativo desde el 1 de octubre, el 8 de noviembre, en horario de lunes a viernes de 7 y media, 5 y media. Y pueden realizar su donativo, ya sean donando juguetes que estén en buen estado o nuevos, ropa que estén en buen estado y víveres como arroz, frijoles, galletas, cereales o enlatados. Bueno, muchísimas gracias por esa importante, pues, invitación, esperando que la población, pues, sea parte de esta campaña, un regalo, una sonrisa. Nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, canal12.com.ni, Twitter, arroba canal12.com.ni, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.